Lo que hemos tratado de hacer es coger tres tecnologías básicas que son la robótica, la neuroprotésica y la realidad virtual y combinarlas con las terapias clásicas para poder mejorar la rehabilitación tanto de las funciones que tienen que ver con los miembros inferiores, con las piernas, como son la marcha o el mantenimiento de la postura, como las funciones del miembro superior, como pueden ser alcances, agarres, etc. La incorporación de estas tecnologías a la neurorehabilitación nos está despertando un nuevo área de interés y luego una esperanza importante para nuestros pacientes. Y yo creo que precisamente el secreto del rápido incremento en las aportaciones que se producen en este campo científico es porque se trata de un área multidisciplinaria, donde sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de cuota de poder previa, pues todos acudimos con honestidad a aportar nuestros conocimientos al beneficio del paciente. Hay dos líneos paralelos. Una es la investigación básica que nos permite saber más sobre no solo el cerebro, sino también los nervios, los cordes espinales y todo el sistema nervoso. Y la otra línea es usar esta investigación básica para tratar de reparar este sistema en caso de que el robot es malo. Personas con tetraplegia que no pueden caminar, entonces estamos extrañando información sobre la intención. Por ejemplo, si me quiero levantar, si quiero dar un paso hacia adelante o doblar a la izquierda o la derecha, esa información la extraemos y la usamos para darle comandos al robot que implemente esas acciones. En el medio de los jugadores, los jugadores, los jugadores y los jugadores y los jugadores tienen un modo de estimular el cerebro. Es un modo de estimular el cerebro. Es todo para motivar el cerebro a hacer lo que ha hecho algo hace mucho tiempo pero has olvidado por el cerebro. Es todo para adaptar el cerebro a la mejor manera. nos da un oportunidad de ver a gente jugando y eso nos da un indicador de cómo podemos motivarles a hacer mejor dentro de la rehabilitación. Todas estas tecnologías son muy promesas, pero todavía lo que está faltando es la real exploitation into a large target patient sample. We still only understand just a fraction of how the brain works and how rehabilitation works, so these devices provide a way for us to quantify, to measure recovery, how the therapy is being done and what effect it has on the person. So this is improving science, the science of rehabilitation.